El miércoles pasado, los John Bucks y Jack Perry, ahora hablando de All Elite Wrestling, pues atacaron a Tony Khan. Un dato muy interesante es que Tony Khan llega al draft del NFL con la cuellera puesta y ahí estaba Pat McAfee, creo que como que se lo gufió o algo así. Pero yo creo que ahí se le fue la guagua a Pat McAfee porque probablemente ganando, tratando de ganar con los jefes, pero como que para el negocio como, lo veo como que, tú sabes, no sé, realmente como que no. Como no tengo el interés tampoco de ser leído, pues como que estoy como que, ¿Qué te digo? Tú vienes de un WrestleMania, tú estás haciéndole caso a una persona que está comenzando a construir algo para competir contigo y tú le estás dando la importancia a tú decirle algo con lo de la cuellera, ¿me entiendes? Pero esos son copajitas que le caen a la leche. Otro.